¿Sabes qué son los encuentros ciudadanos? Son los espacios en los que la comunidad identifica problemáticas de nuestra localidad y aporta ideas para solucionarlas a partir del diálogo, la concertación y la empatía. ¿Qué pasará con sus aportes en estas reuniones? Serán parte de la elaboración del Plan de Desarrollo Local, cuya finalidad es dar soluciones a las problemáticas que se viven en la localidad. Tú decides por Chapinero, inscríbete y participa. ¡Gracias!